Bueno, hay preocupación por la alta ocupación de camas críticas de adultos en nuestro país debido al aumento de casos de enfermedades respiratorias en las últimas semanas, específicamente de pacientes que tienen influenza. Vamos a profundizar en esta situación. Estamos para esto en contacto con Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y ex subsecretario de Redes Asistenciales. Muchas gracias Luis por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Daori y Carla, ¿cómo les va? Bueno doctor, aquí estamos con las cifras sobre la mesa, 94% de ocupación en las camas críticas. Usted con la experiencia que tiene con tantos inviernos que ha pasado con cosas similares, ¿qué le dice ese 94%? ¿Cuánto más nos queda por crecer o por hacer, pensando en que todavía no llegamos al invierno? Ese es el promedio de ocupación de camas críticas. Yo diferencio, hay dos elementos importantes. Primero, las camas de cuidado intensivo y las camas de cuidado intermedio. Cuando uno va a cuidado intermedio, hay regiones que ayer ya estaban con una ocupación cercana al 100%, sino es decir, ocupación completa. Las regiones Valparaíso, Bío Bío, Maule, Metropolitano Norte y Metropolitano Sur Oriente y el Sur, ya casi llegando al 100% también. Y las camas de intermedio que están un poquito más libres. Sin embargo, el sistema integrado público y privado en relación a camas críticas está sumamente estresado y yo creo que ha llegado el momento de activar un plan de reconversión o de creación de camas críticas que permita atender los requerimientos asistenciales que están sucediendo en todos los servicios de urgencia de la región metropolitana y de esta región. Yo veo el escenario complicado, así que no hay un plan preventivo, organizado, progresivo, creciente en algunas regiones que por lo menos yo no lo conozco. Doctor, ¿es esperable a esta altura del año, cuando todavía ni siquiera entramos al invierno propiamente tal, que tengamos este nivel de estrés en el sistema? Sabemos que esa cifra es móvil porque después si se reconvierte en camas, nuevamente los porcentajes cambian. Pero este sería como el primer aviso de que nuestro sistema necesita algo más, algún tipo de fortalecimiento. ¿Es normal en esta época del año? Es habitual que a partir de esta fecha se empiece a instalar y ejecutar reconversiones y creaciones de camas críticas porque sabemos que año a año se producen estas necesidades, más temprano o más tarde. Pero estamos hablando de un delay de dos o tres semanas en que es necesario crear o parar. Es habitual de ver este incremento de los requerimientos asistenciales que este año ha sido por influenzada. Y el virus en sí se ala hasta el momento ha sido bastante bajo. Yo espero que el uso de este anticuerpo monoclonal que se está usando en los niños funcione y con eso bajar los requerimientos de virus en sí se ala. Pero este nivel de presión asistencial en estas alturas, incluso antes del invierno, es frecuente de ver con un delay de dos o tres semanas. Doctor, y respecto a las camas críticas, hoy día entiendo de acuerdo a las cifras que hay 2.853 camas críticas en el sistema público y 1.448 en el sistema privado. ¿Cuánto más debería crecer la red a futuro y de adónde sacamos las camas para poder reconvertirlas? Pensando en todo lo que aprendimos durante la pandemia, que la cama crítica no es solamente la cama y un par de instrumentos, sino que necesita personal, personal que después de la pandemia vimos que fue desvinculado del sistema de salud. Mire, Davor, en el área pública hay 1.789 camas de intermedio que tienen personal, tienen equipamiento tecnológico, que de esas camas de intermedio que pueden perfectamente reconvertirse a camas de cuidado intensivo. Y las camas de intermedio que reconvierte uno a camas de cuidado intensivo, transformar camas de agudo o camas de complejidad aguda en camas de cuidados intermedios de manera de equilibrar el sistema. ¿Pero eso cómo se hace, con personal o con instrumental? No, no, no. Eso hoy día tienen personal, hay que reforzar fundamentalmente el área de cuidado intensivo para que haya una adecuada relación número de enfermera, número personal y de TENS por caso, y la reconversión de camas de agudo para intermedio también. Equipamiento tecnológico hay, también se puede reforzar específicamente esa área también de cuidado intermedio. No olvidar que estamos en una alerta sanitaria, por lo tanto, hay autorización constitucional para contratar personal de enfermería, TENS, si es que hay una orientación muy clara de la autoridad sanitaria respecto a este tema. Pero están dadas las condiciones para producir reconversión hoy día, e incluso producir un grado de compliance, de un poquito de flexibilidad en número de camas para dar confianza a todas las personas y para que los médicos y enfermeras y los equipos que están en la surgencia trabajando presionadamente, muy presionados, tengan la seguridad que van a tener el respaldo de hospitalización en caso de que tengan que hospitalizar enfermos con problemas respiratorios. Doctor, todo esto es el plan de reacción frente a una realidad, que es la mayor circulación de virus respiratorios, donde sabemos la influenza está teniendo el dominio, ¿no? Es el virus que hoy día más está circulando. A su juicio, desde el punto de vista preventivo, ¿hay algo más que hacer? ¿Se debió haber hecho algo antes? ¿Usted cómo mira el desarrollo que ha tenido hasta ahora la campaña de vacunación? Ahí no solo el objetivo es que las personas que están dentro del grupo de riesgo se cuiden a sí mismos, sino que también nos cuidemos entre todos precisamente para tratar de desestresar lo más posible nuestro sistema de salud. Yo diría que hay tres factores. Primero, la campaña de inmunización. La campaña de inmunización. Este año se aumentó el número de los grupos vegetarios, por lo tanto, aumentó el universo, el N. La meta era, al 15 de mayo, lograr un 85% de ese N, de ese universo. Hasta ahora llevamos un 60 y tantos por ciento. Específicamente, claro. Bajo son los grupos de riesgo. A nosotros nos preocupa mucho los mayores de 60 años y las mujeres embarazadas, que es el grupo más lento de vacunar. Esa es la primera acepción. La segunda acepción es que la tasa y la velocidad de vacunación tiene íntima relación con la educación y con las decisiones personales, más una adecuada comunicación de riesgo asociada a esta inoculación. La comunicación de riesgo tiene que ser mejorada. Algo se ha hecho en los últimos días, pero tiene que ser comprendido de tal manera, esta comunicación por la ciudadanía, que tienen que haber conciencia que la no vacunación, la no inmunización, produce un aumento de las posibilidades de tomar una influenza A y desarrollar un cuadro grave y tiene más letalidad que haberse vacunado. Y el tercer aspecto es el haber, tener un programa de enfrentamiento, requerimientos asistenciales en atención primaria, en lo hospitalizado, con un plan de reconversión y crecimiento de camas que permita dar seguridad a las personas que trabajan en el servicio de urgencias, a la atención primaria, pero también equilibrar los requerimientos que tiene el hospital. Porque el hospital tiene que seguir funcionando, tiene que seguir operando, tiene que seguir admitiendo a enfermos que vienen traumatizados, vienen con accidentes vasculares, con estrobo, con infarto al miocardio. Eso no para. Eso se suma a la actividad de enfermedad respiratoria. Por lo tanto, aquí tiene que haber un plan de creación y crecimiento que permita al hospital seguir funcionando en forma general, mejorar las posibilidades de soportar los requerimientos que vienen por el servicio de urgencias y dar seguridad a una buena cantidad de la población, dado que la inmunización ha tenido una pérdida de correlación con las metas y con el número de semanas epidemiológicas hasta ahora. Sí, sin embargo, se ha hablado de éxito en la campaña, lo decía esta semana la subsecretaria Albagli, lo que generó todo un debate de cómo lo miraba el Ministerio de Salud en torno a cuántas vacunas se habían puesto. Te lo decían, bueno, hay que mirarlo esto por las tasas, porque bajó la cantidad de personas que hay que vacunar de los 65 años a los 60 años. Hoy día, lo cierto es que los números son bien fríos, dice que tenemos vacunado el 69% de la población objetivo, que es un 85%. Desde ese punto de vista, doctor, y con todos estos antecedentes que usted pone sobre la mesa y que hemos conversado, ¿cuándo podríamos decir que pasamos lo peor, que como países logramos estabilizar la cifra de vacunación, de camas críticas y de contagios? Yo creo que nosotros estamos viendo nuevamente los requerimientos por todos lados, en la atención primaria, en los servicios de urgencia público-privado y en los cuidados intensivos. Lo que es más, durante los últimos 15 días ha aumentado en forma logarítmica la cantidad de pacientes que requieren asistencia respiratoria hecho corpórea, lo que da un indicio de cómo se está moviendo el tema. Yo pienso que hoy día estamos en la semana epidemiológica número 22. Creo que tenemos un par de semanas más todavía de mucha actividad y de crecimiento, de requerimientos asistenciales. Y yo espero que todavía es tiempo que aquellos que no se han vacunado se vacunen, de manera de que en 10 días, 15 días, algún grado de inmunidad tengan y tengamos una reducción de estos requerimientos y de esta presión asistencial. Doctor, no sé hasta qué punto está estudiado o a lo mejor esto ha pasado todos los años, pero también a uno le ha llamado la atención, sobre todo con los cinco fallecidos en Ñuble, que aquí hay personas que no están dentro de los grupos de riesgo que han terminado falleciendo por la influenza. La influenza todos los años mata a miles de personas y lo hace, pero sobre todo los grupos de riesgo, los adultos mayores son los que más mueren a raíz de la influenza, pero ahora hemos visto gente, no sé, de 20 años, de 50 años, que termina falleciendo y uno dice, bueno, ¿será que este virus se está comportando distinto? ¿Será que la inmunidad de esos grupos que no eran los más afectados quedó debilitada después de la pandemia? ¿Desde ese punto de vista, servirá la misma estrategia de siempre? O a lo mejor hay que pensar también en que aquellos que no están en grupo de riesgo sí se vacunen y que tengan acceso a la vacuna y cultura de la vacuna. Mire, esa pregunta la encuentro sumamente interesante. Hace unos meses atrás hubo un artículo de revisión en una muy importante revista internacional que hablaba y comentaba respecto a remirar la definición de los grupos etarios respecto a las campañas de vacunación. Yo asumo que el CABEI y el Programa Nacional de Inmunización y los expertos han analizado esta información. Efectivamente, usted tiene razón, este año en particular hay grupos que no son del grupo, hay personas no del grupo de riesgo que han terminado desarrollando influencia y algunos de ellos han muerto, han fallecido. No solamente en la región de Ñubles, sino que sabemos y tenemos casos de jóvenes en otras regiones que también han fallecido producto de este tema que se han asociado a otro aspecto. La explicación final, la relación causa-efecto, no la sabemos todavía. Yo creo que son parte de las investigaciones epidemiológicas y pienso que el adelantamiento de esta influenza A, que por lo demás ya lo sabíamos, porque esta misma circulación de esta misma cepa y de este mismo virus ya circuló en el hemisferio norte en enero y febrero en estados como Connecticut, Massachusetts, en Estados Unidos, donde produjo una altísima carga asistencial para los hospitales públicos y privados de la región, especialmente Nueva York. Esto bajó al hemisferio sur y está produciendo los mismos elementos que se produjeron en Estados Unidos y Canadá hace ya meses atrás. Aún cuando se adelantó, creo que aquí la falta de prevención y planificación y hace toda la carrera nuevamente nos ha sorprendido en esta situación. Sí, pero a propósito de sorpresa de falta de planificación, eso usted critica o su mirada va hacia el mundo público, pero también uno podría mirar y veía cifras esta mañana que los laboratorios privados que tienen que vender la vacuna, que debería estar disponible en la farmacia, laboratorio Abbott, Sanofi, GSK, tienen quiebre de stock. O sea, hoy día una persona que no está en los grupos de riesgo, que tiene, no sé, 40 años, que está impecable físicamente, se quiere vacunar, no encuentra la vacuna. O sea, también el sistema privado falló en aventurarse a cómo venía la influencia y el virus inicial. El sistema privado sigue las órdenes y sigue el liderazgo y los elementos de conducción de la autoridad sanitaria. Si la autoridad sanitaria dice que hay que vacunar estos grupos de estados, el sistema privado y en general la población va a vacunarse solamente los grupos de estados. ¿Qué es lo que ha pasado? Con la emergencia de estos fallecimientos se produjo una brusca y explosiva demanda de vacunas de grupos etarios que no están considerados en el programa de vacunación obligatoria del sector público. Por lo tanto, nadie esperaba este aspecto. Y tampoco hubo una orientación respecto a este tema en circunstancia de que perfectamente podríamos haber mirado la situación en el hemisferio norte y ya a lo mejor haber predecido o predicho o planificado de una mejor manera estos momentos. Bien, pues le queremos agradecer al doctor Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, ex subsecretario de redes asistenciales que ha tenido que enfrentar estas coyunturas varias veces por haber conversado con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien. Gracias, doctor. Davor y Carla, gusto saludarlos. Que esté bien. Gracias, doctor. Buen día.